¿Qué tal? Dios te bendiga. Te saluda tu hermano y amigo, el pastor Eduardo Jeda. Ya estamos en el devocional número 39 de los 40 días de victoria. Gracias por apoyar y estar de aquel lado. Sé que el Señor les va a bendecir. El tema de hoy, pastor, ¿qué pasa? Que no puedo resistir la tentación. Pastor, todo me sale mal. Pastor, las cosas cambiaron. Es como si Dios se hubiese olvidado de mí. Hay mucha gente que dice esto. Es como si Dios se hubiera olvidado de mí. Bueno, vamos a ir. El tema de hoy se llama en el devocional número 39 de los 40 días. Vuelve a poner los ojos en el Señor. Pastor, me he cedido a la tentación del alcohol, de los vicios. He vuelto para atrás. Vuelve a poner los ojos en Dios. Vuelve a poner los ojos en Dios. Primera de Reyes, capítulo 19, el versículo 1 al 9 será nuestra base. Y quiero hablarte nada más y menos de un hombre que jugó en las ligas altas, que Dios estuvo con él, que peleó contra los 400 profetas de Baal. Pero en un momento determinado sintió temor y hasta deseó morirse y quería abandonar la carrera. Había dejado de poner los ojos en el Señor. Y quizás a ti te esté pasando lo mismo. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 9. Ustedes lo van a leer en su casa. ¿Esa será la tarea, señores? Elías fue un hombre heroico, sin duda. Claro que sí. También fue un hombre de gran humildad, como hemos visto. Pero recordemos también que fue simplemente un hombre, un ser humano sujeto a la condición humana, como todos nosotros. Supo lo que era el desánimo, el abatimiento y la depresión. Y en una ocasión no pudo librarse de ella. No es de sorprendernos que en este momento de la vida Elías viva el gran profeta de esta situación, esta adversidad. Por años, por años hemos visto. ¿Qué cosa? Lo hemos visto mantenido firme, luchando contra las circunstancias, contra los gigantes, contra los problemas que parecían insuperables. Claro. ¿Y qué pasó, pastor? Ya te lo digo. Pero ahora, después de una gran victoria, cae en la agonía del desánimo y la postración total. Recuerda que Elías fue un hombre, un ser humano, lo mismo que cada uno de nosotros. Que vos, cabezón, que vos, cabezona, no aflojes, no vuelvas atrás. Puesto que es así, no debemos alarmarnos que se asustara y huyera para salvar su vida. Y yendo a Berseba, que pertenece a Judá, dejara allí a su criado solo. Tal vez dejaste a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, a tu trabajo, a tus sueños. Bueno, pero Elías caminó durante todo un día por el desierto hasta que se sentó debajo de una mata de retama. Allí pidió morir y dijo, basta, basta ya. Oh, señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por ahí? Quítame la vida, dice Elías. Estaba deprimido. Estaba vencido. Quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres, dice Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 3 y 4. ¿Qué pasó, pastor? Pero no era él el gran hombre, Elías. Claro, Elías tuvo que volver a poner sus ojos en el Señor. ¿Cómo había dejado este cabezón, como vos y yo, cabezones, cabezona? Habíamos quitado o había quitado los ojos del Señor. Y lo peor que te puede pasar es quitar los ojos del Señor. Elías tuvo que volver a poner sus ojos en el Señor. Eso era absolutamente necesario. El Señor había sido usado poderosamente, pero el Señor era quien lo había hecho poderoso. El Señor era quien le había dado la sabiduría, las fuerzas, la unción. Se mantuvo firme contra el enemigo, pero no fue el mismo. Fue el Señor quien le dio las fuerzas para hacerlo. Muchas veces nos sorprendemos más de lo que está pasando de aquel que nos dio la fuerza. Hoy quiero dejarte este devocional. Vuelve a Cristo, vuelve a congregarte, vuelve a la célula, vuelve a buscar del Señor, vuelve a ser cabeza, vuelve a creer en Dios y verás la gloria del Señor. Elías tuvo que volver a confiar en Dios y a poner sus ojos en el Señor. Cuando quitamos los ojos del Señor, la tormenta nos ahoga. Cuando quitamos los ojos del Señor, la enfermedad nos asusta. Cuando quitamos los ojos del Señor, la crisis pareciera que nos va a hacer desaparecer. Pero no te olvides que si Dios contigo quiere en contra tuya. Quiero hacerte una invitación única. Este próximo domingo vamos a estar en el cuarto servicio de rompimiento a las 10 de la mañana. Va a ser tremendo lo que Dios va a hacer. Y si tienes una necesidad, ahí te voy a ver. La cita es nada más y menos que en Dallas. La dirección, claro, te la paso. 13610 Midway Road y Alpha Road. 13610 Midway Road y Alpha Road. El teléfono lo necesitas. Anota 214-407-7554. 214-407-7554. No te quedes en casa. No dejes lo que es primero, urgente, el Señor. Que el Señor te bendiga. Nos encontramos mañana. Bendiciones.